¿Qué es GOMADE? GOMADE es un proyecto, un emprendimiento que involucra diseño sustentable, pero que también implica una concientización para la gente que de repente desconoce lo que es el reciclaje y toma conocimiento de lo que es a partir de mi marca, de para qué reciclar, para cuidar al medio ambiente. Es lo que se puede diseñar aprovechando este material que queda tirado por ahí en la basura y demora muchísimos años en descomponerse, que contamina, ocupa lugar. Desde que adquiero el material en el estado en el que está, que es de muchísima suciedad, tiene que pasar por una profunda limpieza, mucha limpieza, muchos lavados, porque viene con toda la historia de la calle, la cámara, con toda la suciedad de la gomería, con todo el polvo. También hay una clasificación según las cámaras, de dónde provienen, de qué ruedas. La goma de por sí tiene una forma que responde a la forma de la cámara, que es redonda. Entonces, por más de que tú la fuerces a que tome de otra forma, es imposible. La goma vuelve a su lugar, tiene memoria, vuelve a su lugar. El mayor reconocimiento y la mayor gratificación es chequear que la persona que está usando el producto, o sea, le gusta, le sirve. Y eso es como la mayor gratificación, porque es el contacto directo con el usuario.